Hemos subido mucho la operatividad, nuestro objetivo es que la gente viva más tranquila, sacar la cantidad de falsos, delincuentes, extorsionadores, narcotraficantes que hay, que se aprovecharon de alguna manera esta idea de que todo era fácil, de que la ley en la Argentina no valía, de que todo daba lo mismo, así que, bueno, todos los días estamos haciendo operativos, se trata de personas, de medicamentos, de billetes falsos, mucho narcotráfico, mucho. Nosotros nos sentimos acompañados, al igual que con la dirección de captación de comunicaciones, que tanto debate hay sobre el tema de cómo trabajan, la verdad que desde que está con la Corte Suprema de Justicia, la dirección de captación de comunicaciones, en nuestro caso, que estamos en el día a día, que necesitamos tomar un teléfono de manera urgente porque hay una persona secuestrada o porque hay un narcotraficante al que tenemos que capturar, están trabajando codo a codo con nosotros todos los días. Los objetivos son que la Argentina siga bajando, como estamos bajando la tasa de homicidios, sigamos bajando la tasa de robos, cada vez le hagamos más difícil la tarea a los narcotraficantes y al narcotráfico, que les saquemos el dinero, que luchemos contra la corrupción, así que la Argentina siga un país donde se va más tranquilo y la gente pueda salir de noche y pueda hacer su vida sin tener miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!